Constituido en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife, el jurado designado al efecto para fallar los premios del concurso de Murgas Adultas del Carnaval 2024 en la modalidad de interpretación compuesto por las siguientes personas. Juanito Panchín, humorista. Norberto Trujillo, actor y profesor de interpretación de la Escuela Lecuona. Alberto Delgado Jiménez, director y productor de eventos musicales de Macarón. María Olarte Lecuona, escritora Nobel de Relatos Íntimos desde el Escenario. Daida Reyes García, locutora, presentadora de eventos y responsable de casting del programa Cógeme Si Puedes de Televisión Canaria. Y María Herrera, redactora de Buenos Días de Televisión Canaria. María Sabina Lemus Camerati, profesora de canto, compositora, manager y vocal coach de artistas internacionales. José Alberto Hernández Hernández, cantante de Cantadores. Carlos Ascander Burgos Pineda, músico, trombonista y arreglista musical. Bueno, esperen que si no, si no se ve. Actuando como secretaria, Carlota Rabina Barbuzano, personal del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas. Acuerdan por unanimidad declarar, ay mi madre, el siguiente fallo. Accessit de interpretación, madre, ya me falla esta la voz. Tranquila, tranquila. Accessit de interpretación. Hace entrega del mismo, doña Rosario González Carballo, concejala del área de políticas sociales y presidenta de IMAS. Acompañada de la candidata Tamara Martín Gil, representante de Alcampo Sociedad Anónima. Bueno, pues vamos a por el cuarto, por el Accessit. Accessit de interpretación 2024 a... Irónicos. 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 Accessit de interpretación. Los celebran con la emoción que ustedes pueden ver, no es para menos. Irónicos, ACCESSIT en interpretación ayer El año pasado ganaron el concurso de Murgas del Norte Vinieron este año a concursar, fueron los últimos en la tercera fase Fueron los últimos de la final Y habrán quedado los cuartos Enhorabuena, de verdad, de corazón Vamos con el tercer premio de interpretación Entrega el premio el señor don José Alberto Díaz Estebanes de León Concejal de Hacienda y Patrimonio Le acompaña la candidata Zahida María Prieto Hernández Representando a Transportes Dapial Bueno pues, tercer premio de interpretación Murgas Adultas 2024 para... ¡Diablos Locos! Bueno, otro premio más para Diablos Locos En este caso, tercero de interpretación Así lo celebran Está claro que es toda una alegría también este reconocimiento Para eso se ensaya, además de agradar al público Pero desde luego, llevarse un premio es importante Máxime con la competencia tan... Brutal que hay El nivel tan especial que hay Y el gran nivel que ha habido, sí señor Sí señor Diablos Locos, ahí está ¡Enhorabuena! Con su tercer premio de interpretación Vamos a por el segundo premio de interpretación Hace entrega del mismo el señor don Carlos Enrique Tarif Fernández, concejal de Planificación, Estrategia, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos Acompañado de la candidata Elena García Curbelo Representante de Malidente Sociedad Ilimitada Unipersonal Monbel Bueno, preparados, listos ya Vamos a por el segundo premio de interpretación Ay, mi madre que están levantando Ay Dios, qué nervio Vamos allá, tal cual aparezca Segundo premio de interpretación para... ¡Trapaceros! ¡Enhorabuena Trapaceros! Segundo premio de interpretación Que se va para ese norte también Y claro El cuarto para el norte El segundo para el norte Claro El tercero se queda en Santa Cruz ¿Y el primero dónde se queda? No sé, pero se va a entregar ahora mismo Va a ser entrega del primer premio de interpretación El señor don Javier Caraballero Morales Concejal presidente del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas Acompañado de la candidata Nancy González Betancourt Representando al gusto por el vino Idor Mitoru Y el primer premio de interpretación Año 2024 Va para la burga Tanto gritar, tanto gritar Y no se les ha escuchado decir que va para... ¡Los Bambones! Y el primer premio de interpretación se fue para La Laguna Aunque en realidad se va para un colectivo que pertenece a toda Canarias Como el resto de nuestras burgas